Esta es la definición de desaparición forzada que se dio en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas en 1992. El arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad, que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la quiesencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. La desaparición forzada es distinta al secuestro o la privación ilegal de la libertad, ya que en la primera se cuenta con la intervención directa o indirecta del Estado, es decir, de las propias autoridades. A nivel nacional se habla de aproximadamente 5.000 casos documentados, alrededor de 5.000 casos. Hay organizaciones y personas que se atreven a hablar de más de 10.000, porque hay muchas cosas que no han sido documentadas por temores, por miedo, por desorientación, desconocimiento de la gente hacia dónde acudir. Este fenómeno empezó a ocurrir en la década de los 60, en el marco de la llamada Guerra Sucia, pero se ha incrementado recientemente en el contexto de la guerra contra el narcotráfico que emprendió el gobierno federal. Es por esto que la Asociación Civil Litigio Estratégico en Derechos Humanos, en colaboración con otras ONGs, realizó la guía práctica de desaparición forzada de personas en México, la cual pretende auxiliar a litigantes y ciudadanos en el cómo actuar ante un caso de estos. No solo la desaparición forzada, sino la ejecución extrajudicial, la tortura sobre todo, se ha incrementado sensiblemente en estos últimos cinco años en México. No tenemos cifras así precisas a la fecha sobre casos de desaparición forzada, pero sí en este marco de la lucha contra el crimen organizado que ha entablado el gobierno federal y estatales y municipales, se han incrementado a la par las violaciones a los derechos humanos. Está inscrito en el Código Penal de Baja California y en el Código de Procedimientos Penales. Se realizaron las reformas hace aproximadamente año y medio. Sin embargo, se publicó en el periódico oficial del Estado. Sin embargo, en los ejemplares que se venden por parte de las editoriales especializadas en materia jurídica, no está en los códigos penales. Entonces, es algo que nos llama la atención porque eso sí contribuye a un poquito dudas, siembra dudas, incluso por parte del Ministerio Público, por parte de los jueces. Esta guía consta de definiciones, contexto histórico, relación del Estado como responsable de la desaparición forzada y una serie de pasos de qué hacer ante la desaparición. Este delito está tipificado en el Código Penal y de Procedimientos de Baja California. Sin embargo, es preocupante que no aparezca en las versiones impresas del mismo, dijo Raúl Ramírez Baena. La guía está disponible como archivo PDF en la página de internet www.ideas.org. Síntesis, Jorge Nieto. Gracias.